¡Achá! Sí que tengo gripa, chata, yo. Necesito que me traigas una vitamina C. O algo así para la gripa. Se pasa esta camarada, si no, habla con mi mano. ¡Ah, caray! ¿Y eso qué es? ¡Wow! Una gelatina de naranja. Así que me la voy a comer. Así que vamos a empezar. ¡Achá! Ingredientes. Bueno, mis chatitos, aquí lo único que estás mirando son dos ingredientes. Tenemos aquí una gelatina sabor naranja. Y tenemos aquí una vitamina C. Bueno, pues te vas a preguntar qué tiene que ver esta vitamina C con nuestra gelatina de naranja. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer la combinación de este polvito, porque viene en polvito. Y las indicaciones se disuelve dentro de nuestra boca. Así que bueno, pues tiene un saborcito muy delicioso, como a Kool-Aid. Así que bueno, ¿por qué no hacer la combinación con nuestra gelatina sabor naranja? Ahora, mi chatito, si tú te preguntas. Cuando piensas en la vitamina C, ¿en qué fruta piensas? Pues en la naranja. Pero bueno, yo quiero decirte en esta mañana que esta vitamina C de Atomy trae 5 frutas que tiene la vitamina C. Y claro que tiene el mango. Aquí en esta cajita trae la calabaza, la granada, la mandarina y la fresa. Estas 5 frutas contiene esta cajita con las vitaminas C. Y cada paquetito son de 140 miligramos y eso nos ayuda pues a nuestro sistema inmunológico, muchachos. Así que de generación en generación se nos ha enseñado pues tener suplementos alimenticios y por qué no tener unas vitaminas completas de la marca Atomy. Y bueno, el día de hoy se me ocurrió hacer una gelatina con un sabor delicioso, sabor a mango. Porque tiene un saborcito a mango. Y bueno, se va a perder poquito el saborcito. Pero a nosotros nos va a ayudar para nuestros hijos estas gelatinas. Ya que hay niños que no les gusta tomar vitaminas. Y bueno, se me dijo el siguiente día vamos a hacer una gelatina deliciosa sabor a naranja que está dulce. Y por qué no añadirle una bolsita de 140 miligramos de vitamina C. Bueno, pues vamos a hacer esta deliciosa gelatina. Las indicaciones de mi paquete de gelatina me pide dos de agua muy caliente y dos de agua muy fría. Yo solamente voy a calentar una taza y media y la otra taza y media que estás mirando la vamos a meter inmediatamente al congelador mientras hacemos nuestra gelatina. Eso va a ayudar para que acelere el tiempo para que enfríe nuestra gelatina. Bueno, el siguiente paso que estás mirando aquí está la taza y media de agua muy caliente. Casi, casi estaba hirviendo pero la apagamos inmediatamente. Y bueno, aquí te muestro nuestra gelatina de sabor naranja que está muy deliciosa. Y esta gelatina es para agua, no es para leche. Se disuelve en agua y bueno, te muestro que puedes mirar ahí la caducidad ya que a veces están esponjadas las gelatinas. Y cuando está una gelatina sellada y esponjada es porque ya se pasó de tiempo. Y bueno, yo aquí te muestro que tienes que disolver tu gelatina mínimo como un minuto más o menos que no quede grumo porque eso es lo que tenemos que mirar, que no quede ningún grumo. Y bueno, mis chatitos, el tip que te voy a dar en esta mañana. No tenemos que meter ahí nuestra vitamina C en el agua muy caliente. ¿Por qué? Porque eso no nos conviene que no se active bien la vitamina C. Así que vamos a esperar un buen ratito a que esto baje de temperatura. Así que bueno, lo primero que estamos haciendo es disolver nuestra gelatina. Y si se fijan, pues yo aquí ya llevo minutos haciendo mi gelatina, disolviéndola y claro que la taza y media la tenemos ahí en el congelador para que se empiece a enfriar y sea más rápido pues que no esté nuestra gelatina tan caliente. Y bueno, si es la primera vez que entras a mi canal, te doy la bienvenida y vamos a estar vendiendo este producto ya que en este tiempo tan difícil de lo que está sucediendo en el mundo, se necesita tener la vitamina C inmediatamente. Y bueno, te platico que yo sé que algunas farmacias, algunos lugares se vende la vitamina C, pero hay veces que no es correcta la absorción de la vitamina C, que al rato la estás tirando ahí por la orina y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos una vitamina C que realmente la acepte tu cuerpo, tu organismo. Y bueno, yo aquí te muestro que vamos a añadir aquí nuestra agua helada para que vaya acelerando el enfriamiento de nuestra gelatina y no vayamos a echar a perder nuestro procedimiento añadiendole la vitamina C en el agua muy caliente. Bueno, pues vamos a esperar mínimo unos 10 a 15 minutos que enfríe. Miren, yo así la estoy tocando, está muy caliente y no nos conviene añadir pues la vitamina C. Y bueno, la vitamina C te previene pues para muchas enfermedades, hasta para la osteoporosis. Mucha gente no sabe y bueno, pues claro que para las personas que están enfermas de los pulmones, la gente que tiene muchos problemas de gripe, todas estas vitaminas te ayudan para tu sistema inmunológico. Y bueno, después de 15 minutos ya que lavé mis trastes, ya que embroqué todo, que sequé todo, pues me fui directamente a ver a mi gelatina y ya estaba fría. No estaba cuajada, estaba fría. Y bueno, pues así como que de nadie me mira si es que hay un niñito, porque a los niños no les gustan las vitaminas, así que ya aquí escondidas añadimos ahí el polvito que parece Kool-Aid, una cosa deliciosa. Y bueno, como te digo, vamos a estar vendiendo este producto, ya que pues yo trabajo en la compañía de Atomy. Vamos a estar vendiendo ese producto, búscame en Instagram y a ver cómo vamos a arreglarnos para que puedas comprar una verdadera vitamina C. Y bueno, aquí está el resultado de nuestro trabajo. Una gelatina deliciosa y claro que va con vitamina C. Y bueno, aquí estos artefactitos de chiquititos, pues los vamos a meter al congelador por un lapso de 15 minutos y luego, luego los vamos a bajar en el refri de abajo para que no se nos vayan a congelar. Y bueno, ahorita vamos a ver el resultado de nuestra gelatina. ¡Y tarán! Ya tenemos nuestras gelatinas, claro que con vitamina C y los niños no se van a dar cuenta. Así que bueno, aquí está nuestro resultado. ¡Qué bonitas salieron! Y claro que las orí, yo sé que no las he probado todavía, pero bueno, ¡vamos a probar! Bueno, mis chatitos, aquí tenemos una persona que ya se terminó una caja de vitamina C y ya se ha sentido muy bien, no le ha pegado gripa ni tos, ha estado muy fuerte con su vitamina. Y bueno, el día de hoy va a probar una gelatina. A ver, apá, agarra una gelatina. Y bueno, pues queremos que pruebes la gelatina de sabor naranja. A ver, pruébala, agárrala toda, agárrala. Ajá, muy bien. A ver, vamos a ver a qué sabe esa gelatina. A ver. ¿A qué te supo? ¿Está agria? No. ¿A qué sabe? A gelatina. A gelatina. ¿Y crees que la puede soportar un niño? Sí. Lo podemos engañar, en pocas palabras, porque pues los niños no les gustan las vitaminas, así que bueno, pues es una opción muy buena hacer una gelatina sabor naranja y claro que está dulce la gelatina. Está dulce. Está dulce y nunca se va a dar cuenta que le añadimos ahí vitaminas, sí. Bueno, mis chatitos, pues aquí hicimos aquí la invitación al Tatayu. Espero que les haya gustado este video. Así que a compartir para que la gente conozca la compañía de Atomy y claro que es la vitamina C poderosa que venden. Así que bueno, ahí me buscan en Instagram en caso que quieran vitamina C. Bye, mis chatitos. Sí, me está cayó. Primero mi dieta y después mi pariente. Está bien, está bien buena, bien buena, ¿verdad? No te quiero. No te quiero. No te quiero. No te quiero.